Un pasaje que desemboca hacia la avenida Fossett, así estaba antes. Estas son imágenes de Google Maps que registran con cada cierto tiempo. Pasa el vehículo de Google con sus cámaras. La calle 4 me parece que se llama, según lo que vemos ahí en el mapa. Ahí estamos recorriendo de manera virtual. Es un pasaje que está completamente despejado. Al parecer está en medio de dos depósitos o dos fábricas y desemboca en la avenida Fossett. ¿Cómo está ahora? Allí se encuentra nuestra compañera Tiffany Tipiani porque en lo que se ha convertido esto, que era una calle porque tenía que circular vehículos, es un basural. Es un terreno que está lleno de desperdicios. Cuéntanos, Tiffany. ¿Qué tal? Claudia, Pamela, los amigos televidentes, muy buenos días. Y efectivamente, así es como deben de caminar ahora todos los ciudadanos por la calle 4. En medio de un basural de desmonte de piedras y hasta incluso de animales que ya están muertos. Y además, tienen que pasar por ese refugio donde hay personas, aparentemente, de mal vivir. Así es como ellos pasan. Y hemos visto ya varios ciudadanos, varias personas que pasan por esa zona. Y lo peor de todo, lo que indigna, es que aquí nada más al frente hay un cartel de la Municipalidad Provincial de Alcayao en la que indica prohibido votar desmonte o maleza en la vía pública. Ahora, evita las multas, la ordenanza municipal número 27, 2017. No sabemos cuánto es la multa, no lo indican tampoco. Y no hay ningún fiscalizador de la Municipalidad como para poder señalar que efectivamente hay personas que están votando desmonte. Ahora, vamos a dar toda una vuelta para que vean ustedes que esta calle 4, colinda justamente, desemboca en la avenida Fosse. Y prácticamente, no solamente se trata de esa calle, sino que también ya está invadiendo parte del auxiliar de esa avenida tan importante. Señor, ¿qué tal? Buenos días, somos en vivo. Usted tiene que pasar prácticamente por la pista y no por la avenida. Por aquí, señor. A ver, por acá. Señores, buenos días. Tiene que pasar por la pista, ¿ves por la vereda? Por todo el desmonte que hay. Por la pista, por lo que hay mucho desmonte, acá las personas... Mira, la basura ya llegó hasta la otra pista. ¿Cuánto tiempo ya está así acá? Ya hace varios meses atrás. ¿Dos meses? Varios veces, varios veces. ¿Varios meses? ¿Y la Municipalidad no pasa por acá? No, no pasa por acá. ¡Qué horror! ¿Por qué? Usted está exponiendo su vida. Así es. ¿Y su salud? Así es, por los vehículos que acá a rato pasan. Ok, muchas gracias. Continúe su ruta, miren, así. Deben de pasar por la pista y luego nuevamente entrar por la vereda. Sí, compañeras. Una vergüenza, de verdad, lo que estábamos viendo. Y lo que yo quería preguntarte, perdón, es... ¿Hay alumbrado público? Vemos que ahí hay algunos postes. No sabemos si efectivamente de noche estarán o no funcionando. Sí, hay algunos postes de alumbrado público. No lo sabemos si es que por la noche se encuentra prendida, pero lo que sí sabemos es que las personas pasan por la mañana, porque por la noche ya es demasiado peligroso por esas personas que han incluso hecho una casa, un refugio de esas personas. Que justamente, sí, exacto. Vamos a ver con uno de los vecinos. Señor, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta. Buen día. ¿Estas luz, estos postes de alumbrado funcionan por la noche? Sí. Algunos, algunos, algunos. Algunos. ¿Cuánto tipo ya lleva así esto? Mire, yo tengo trabajando en esta empresa de IEXA durante más de 35 años. Ya. Sigo laburando. Durante todo mi tiempo han habido épocas en que ponían vigilantes la municipal de Callao. Y después de la semana se pasaban y otra vez todos los que vivían aquí en Bocanegra, echaban todo el desmonte, todo el tiempo. En Carretilla vienen. Vienen en Carretilla, en la tarde, en la noche, de todos lados. Y aquí la municipalidad, hasta donde estoy entendido, según los vecinos me indican, pasa, incluso recogía algunos desmontes. Esto es a la... Un ciclista quería pasar por aquí y no puede. Aquí también era una calle, una pista. No existen las veredas acá. No, claro. Yo no entiendo cómo. Eso es lo que usted ve ahí, son bien fumones. Son fumones. Fumones, sí. Son drogadictos. Y son del sector de Bocanegra. Sí, compañera, las escucho. No se me vaya a decir. A ver, detengamos la toma ahí, por favor. Yo no entiendo cómo es que... ¿Ok? Si han podido pintar ahí su propagandaza política, ¿no? En medio de toda la basura que hay en esta calle, ¿no? Ahí está. La incoherencia en una calle, en una imagen. Ahí hay otro letrero que dice no botar basura, ¿no? Bueno, nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Y este pobre ciclista que también tiene que circular, pues, con cuidado, ¿no? Porque podría herirse con algún pedazo de basura, con un vidrio, con un pedazo de fierro. ¿Y quién se hace responsable? Nadie. Nadie. Ahí hay algunas personas... El olor es putrefacto, es fétido. Ahora, sí, es una persona, es un ciclista que incluso está... parece que es un reciclador. Claro, aprovecha la situación para buscar algo que le pueda servir. A buscarle lo que está en la basura. Mil, plantas, cartones. Yo también. ¿Quién también? ¿Quién está en botella? ¿Mi mano es muerto? También, también. ¿A qué echan todo? Está en la basura. Tiffany. Señor, buenos días. ¿Usted es reciclador? Estoy jugando triplay para las jaulas de Bicuina. ¿Jugando triplay? Sí, triplay, ¿no? ¿Para? Para las jaulas, para tapar por el frío. Ah, ya. Y tiene que pasar con la bicicleta así, en medio de todo el desmonte, la basura por allá. La semana pasada estaba... había pase hasta para autos, ¿no? Ahora que he venido, después del viernes que no he venido... Hay más basura. Ya se tapó todo, ya. ¿En este ferio? Ahora, me indican, ¿esta es la única calle que es así? ¿O hay otro pasaje que es igual? Eh... a la vuelta, tal vez no, pero este es mi camino. Yo vengo de Tomás Bahía, acá al... al Superpac, y este es mi camino. Y ahora, pues, obligatoriamente tuve que pasar así, porque no hay pase. Yo mayormente vengo por acá y paso tranquilo, porque está libre. ¿La municipalidad no existe acá? Se supone que no existe. Se supone para estar así. Miren, ahora, ¿quiénes son esas personas? Son, este, creo, son trabajadores, trabajadores ahí al fondo. ¿De limpieza? Ah, no, no me he dado cuenta. Son particulares, son particulares de... ¿Particular? De las empresas. Ahora, me dice que hay otro pasaje que está igual. No, 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 no igual, por parecido. Pero parecido... Ya se está llenando, prácticamente. Sí, cuando se viene... Igual a este, a esta calle. Ah, sí, está, sí, está. Sí. Claudia, Pamela. Sí. Esta basura no llega de la noche a la mañana, ¿no? Y no es una bolsita que dejó por ahí un vecino. Esto lo deben traer en carretilla. O sea, ya hay personas que han decidido que esto sea un botadero y deben venir hasta con camioncitos a dejar la basura, porque estos ladrillos son restos de construcción. Es desmonte de construcción. Sí. ¿Y por acá están construyendo o de dónde vendría todo este desmonte? Del sector Boca Negra, porque ahí están construyendo, ahí construyen las casas. Y todos el desmonte lo botan y lo tiran para acá. ¿Y no hay nadie aquí quien fiscaliza? Nadie, nada, 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 nada. O sea, porque ponen su letrero de no votar desmonte, pero mire. Pero no, 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 así es, así es. Este es un descuido total del alcalde de Callao, que no está haciendo nada, nada. Ya ni me acuerdo, ya no da más importancia, no da más importancia. Mire, esas son las covachas, ¿no?, de las personas. Sí, 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 sí. ¿Y hace cuánto tiempo están ahí? Uf, bastante tiempo, ahí viven. ¿Ahí viven todo el día? Sí, ahí viven. Es exponerse no solamente a su salud, compañera, sino también a la seguridad, a la inseguridad, mejor dicho, ¿no?, de estas personas. Después de las seis, la gente no puede pasar por ahí, porque tienen miedo a los rateros. ¿Saben? Un blanco perfecto para los ladrones. Ah, pues, están por acá, la policía ni viene acá. Muy bien, vamos a caminar, mire, vamos a regresar nuevamente hasta la avenida Fosse para que vean. Estamos hablando de varios metros, en realidad, compañera. ¿Cuántas cuadras son? Entre piedras, desmonte, basura. Es una sola cuadra, es toda la calle, calle 4. Hasta, es una sola cuadra, que llega hasta la avenida Fosse. Y que está invadiendo también ya el auxiliar de la avenida Fosse. Exacto, exacto. Entonces, esto en realidad sorprende porque, como ustedes ven en las imágenes anteriores, de cómo se encontraba la calle vía pista, vereda, y aquí no existe ya la vereda, no hay pista. Estamos hablando de desmonte, de toneladas, digamos así, prácticamente en este lugar, maderas, peluches, ropa, y hasta incluso el olor es fétido, fétido, aún estando con mascarilla. Imaginamos la situación, Tiffany, y si una persona quisiera ir de la calle 6 a la avenida Fosse, sin pasar por este matural. Si tiene que hacer toda una vuelta. Tendría que hacer toda una vuelta, bajar hasta la calle Carbono. Bueno, acá estoy viendo en el mapa que son dos cuadras que no son pequeñas y recién ahí llegar hasta la avenida Fosse, ¿no? Y de verdad, da vergüenza. Y mira, y ya está invadiendo la misma avenida Fosse, la basura. Claro, miren, esta es la vereda. Esta es la vereda. Y, Carlos, por favor, por aquí, mira. Esta es la vereda por donde deben de pasar las personas. Aquí al costado está el puente. Entonces, las personas quieren cruzar la calle y no pueden. Se chocan con tremendo basural y desmonte. Tienen que pasar por la pista para recién ellos tener que cruzar los cables. Los cables. Otro también, otro punto más. Miren, por donde tiene que pasar. Miren. Así es como deben de pasar las personas. Ay, miren, ese es el umbrado público. Miren. Público, parece, parece ser. Sí, ese es el umbrado, ese es el umbrado público. Una luminaria tirada en el suelo. Ahí está, miren. Ahí está, sí. Sí, sí, correcto. Es este poste de umbrado público. Es un peligro. Y los cables están expuestos. No sabemos si están, exacto, si todavía están pasando corriente. El umbrado público está tirado. Exacto, ajá. No, no vamos a acercar mucho, pero también hay un buzón. El buzón, el buzón, el buzón que está aquí, está abierto. Y no hay nada, Tiffany, que esté resguardando la zona, ninguna cinta de seguridad, ninguna malla, nada. La única cinta que hay es esta, nada más, pero miren cómo está. Ya está toda, o sea... La deben haber puesto hace bastante tiempo. De seguridad, la supuesta. Exacto. Pero no hay nada, pues, no hay nada. Incluso, lo peor de todo es que nosotros vamos por acá y nos chocamos con estas cajas de luz. Sí. Que están invadiendo también la vereda. No sabemos de quiénes son. Si son de las empresas, no lo sabemos. Pero están invadiendo parte de la vereda. Es que eso ya es tierra de nadie, prácticamente. Hacen lo que quieren en esta calle. Ah, incluso está ahí, miren. Hay un cerco de cemento. Aquí en medio de la avenida, de la calle. Ahí estamos viendo a otra persona pasar. Restos, como si alguien que hubiera estado construyendo algo hubiera ido a tirarlo, ¿no? En esta calle. Ahora vamos a... Ahí es. Ahí es este auto que tiene que pasar con cuidado. Sí, tiene que abrirse. Bajando la velocidad y se abre. Exacto. Entonces, los perjudicados no solamente son los vecinos, sino también como el señor que ha salido de la empresa, que es un trabajador de la empresa, que debe de pasar por esa zona todos los días. Señor, ¿qué tal? Buenos días. Dígame, nos comenta, por favor, esta situación. ¿Hace cuánto tiempo es así? Ya tiene como más de un mes. ¿Usted pasa por acá frecuentemente? Yo trabajo acá al costado. Trabaja al costado. ¿Y cómo es prácticamente trabajar, vivir, pasar por ese lado todos los días? Es incómodo, porque ya está a la mitad de la pista, ya todo el desmonte, la basura. ¿Pero los cables también? Sí, todos los cables. ¿Cuánto tiempo están esos cables expuestos? Ya tienen tiempo, ya. ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿La municipalidad no ha hecho nada? No, nada, ya no limpio, ya como ya va a haber cambio de alcalde, ya todo lo que ha dejado ahí. Mucho. Que viene el cambio de alcalde. ¿Y hace cuánto tiempo que no viene aquí la municipalidad a recoger el desmonte? Ya como dos meses, ya, porque sí venían, dejaban limpio, pero todos los desmontes que botan, todos lo han llenado ya toda la calle. Eso también es falta de educación, también de aquellas personas y de fiscalización. Bien, Tiffany. Por supuesto, porque no tienen cultura la gente. Allá hay gente de mal vivir ahí en Sancho Cita. Hay gente de mal vivir, ok. Y todo eso es el desmonte. ¿Ruedores por la noche? No, no se pueden ni pasar porque por acá te cuadran, te asaltan. Ok, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, esta es la caótica situación que se ve, no, ustedes ven, visualizan en la calle 4, aquí en El Callao. Muy cerca al aeropuerto. Esa es la imagen, prácticamente, que la vamos a dar incluso a los turistas que vienen a nuestro país. ¿A cuánto...? Con la calle, con la desmonte y de basura. Sí, ¿cuán cerca está el aeropuerto? Está al frente. Estamos hablando aquí nada más. Gira, por favor, Ian, Carlos, para que vean. Ahí está, ahí está el letrero. Bienvenidos, ¿no? Ahí está, ahí está. Welcome to Perú, look the garbage, ¿no? Nos falta un letredito, así que vergüenza, ¿verdad? Por la gente no solo que vive en este lugar, que tiene que lidiar con el desorden, el caos y con quienes transitan hacia el aeropuerto. Así como hay voluntad para pintar la calle, debería existir voluntad para mantenerla limpia, en beneficio de todos. Una zona abandonada, sin luz, llena de basura, ¿qué hace? Genera más inseguridad en la zona. Una pena por el primer puerto. Gracias a ti, Fabi.